Este jueves 12 de septiembre, esta es la información en Horacero.mx El Partido Acción Nacional expulsa a Miguel Ángel Llunes Linares y a Miguel Ángel Llunes Márquez. Destina Veracruz más de 95 millones de pesos a proyectos de ciencia y tecnología. Para las próximas horas, nublados y lluvias en el norte y sur de Veracruz, es el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua. Preven que las elecciones municipales de 2025 en Veracruz sean violentas. La Profepa vigila el cumplimiento de las normas ambientales en los puertos.